Hola a todos, soy John Anderson desde China, bienvenidos a un nuevo video. The Economist, la controvertida revista de los Rothschild nuevamente en el ojo del huracán por sus constantes y según algunas controvertidas publicaciones. No solo en cuanto a imágenes y artículos, sino esta vez específicamente por un video en su cuenta oficial en YouTube, en el cual hablan de una posible extinción masiva que va a venir a no ser que cambiemos nuestro estilo de vida. No he visto ningún otro canal que haya traducido esto al español. Esto está solamente en la comunidad de habla inglesa, la cual muchos están muy inquietos por estas publicaciones. Sin embargo, pienso que esto es muy importante y si conoces gente que probablemente le pueden interesar estos temas, te invito a que lo compartas en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc. Antes de continuar con el tema del video, les quiero decir que los recorridos por China ya estoy publicándolos en mi otro canal llamado Algo Asiático, así que en los últimos 20 segundos de este video ustedes van a poder dirigirse a los videos que ya he publicado de recorridos de China. Bueno, como les iba diciendo, con respecto a esta publicación se está anunciando una especie de daño al ecosistema generalizado. Hablando de todo este tema del cambio climático, el cual pues abre un gran debate muy amplio sobre algunos que dicen que esto no existe, que es una excusa, otros que sí existe, pero que no es tan fuerte como se debería estar diciendo en los medios oficiales. Y pues este último video lo vamos a analizar y vamos a mirar qué es lo que dice de cómo según ellos estamos al borde del abismo, cerca de una especie de extinción masiva que no solo va a afectar un ecosistema específico de especies, sino aquellos animales que en este momento estamos consumiendo y que puede generar una cadena de eventos sin precedentes. Así que ustedes van a darme su opinión al respecto, van a decir si están de acuerdo o no con lo que ellos están diciendo y vamos a analizar los primeros minutos. Humans depend on healthy ecosystems, yet it's humans that have put all of this at risk. Pollution, climate change and the exploitation of habitats and loss of biodiversity are playing havoc with ecosystems. Ecologists have been warning of a sixth mass extinction and there's academic debate over whether that's already happening. What's very clear is the rate of extinctions is alarming. Of the estimated eight million animal and plant species on earth, one million are at risk of extinction. Three quarters of land and two thirds of marine environments have been significantly altered by human actions. The populations of mammals, birds, amphibians, reptiles and fish shrank by 68 percent on average between 1970 and 2016. In short, animals are becoming extinct at the fastest rate in all of human history. It's alarming because human societies basically depend on there being a diversity of organisms and ecosystems out there. So the biodiversity crisis presents a threat to human societies. Humanity relies on a narrow range of species for food and resources. But those species are themselves part of a complex ecological web that can't be sustained without a much greater diversity of animals, plants and bacteria. Así que como pueden ver, este video habla de varias cosas de la contaminación, pero continúa diciendo que además de eso, la caza furtiva está contribuyendo también a la destrucción de varias especies, llevando a un millón de diferentes especies animales al borde de la extinción. Y a continuación, por parte de la editora de este video, se mencionan una serie de palabras bastante inquietantes. Habla de una serie de objetivos llamados objetivos Aichi, a los cuales no se llegó para el año 2020. Es decir, esto sería, según ella, según sus palabras, una especie de día de juicio, el tiempo límite en el cual se tenía planeado reducir todo este tipo de comportamientos destructivos y dañinos y contaminantes por parte de la población para lograr estas metas. Al no lograrse, pues están medidas más estrictas que se deben aplicar según este video y así se puedan lograr los objetivos de la Agenda 2030, los cuales se están anunciando en todas estas publicaciones, no sólo aquí, sino constantemente todos los días en el canal oficial del Foro Económico Mundial. También habló de cómo estaríamos cerca de un abismo, de un acantilado y una caída irreversible de la cual no nos podríamos recuperar. Pero incluso si cada criatura viviente en el planeta pudiera ser logado, los datos serían utilizados sin entender cómo cada especie relacionado con todo el resto. Una solución podría ser desarrollar mejores modelos de biodiversidad. Mucho como los modelos climáticos, podrían anunciar el impacto de los cambios en ecosistemas. Pero abordar la falta de diversidad requiere financiación y el apoyo de los gobiernos. All the sensors in the world are not going to save a species from going extinct. You're going to need policies and you're going to need humans on the ground to affect those policies. Yet policymakers' response to the biodiversity crisis has been slow. In 2010, a list of 20 conservation targets, known as the Aichi targets, was drawn up. The Aichi targets are incredibly complex, incredibly detailed in what they're trying to achieve, but also horrifically vague in how they are to be met and what a measurement of success is for most of them. The result of all of this is that by the time the Reckoning Day came in 2020, none of the targets were fully met. Right now, humanity is on a trajectory that's heading off a cliff. All of the technology in the world cannot compensate if we don't have the political will to use that information and protect life on Earth. Así que amigos, la controversia está servida. The Economist está publicando varios artículos, varios videos, varias imágenes que hablan de todo esto, de todos estos cambios, de que no vamos a volver a la normalidad. Así que seguiré trayéndoles esto, analizándolo, para que ustedes pues también lo compartan, ya que de esto no he visto a nadie que esté haciendo traducciones. Y pues yo les traigo aquí todo esto al español para que ustedes puedan ver cómo oficialmente ellos hablan de todo esto, de todos estos cambios. Y ya independientemente de lo que tú opines, si tú crees que esto hace parte de una agenda o si esto simplemente habla de los cambios que está sufriendo la humanidad naturalmente, pues es importante tenerlo en cuenta para que saquemos nuestras propias conclusiones. Vale amigos, hasta aquí ha sido la parte informativa de mi otro canal. Para quienes quieran ver los recorridos por China, aquí les estoy dejando los botoncitos para que vean mis videos. Ya tengo algunos cuantos recorridos y allí pueden ver otros temas de cultura asiática. Este canal tiene una vibra bastante distinta. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y compartir para más videos como este y estamos conectados. Gracias.